Y ahora, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que hace años existían los tubulares, estos carros que armaban para que la gente salga a divertirse, incluso te paseaban y te trepabas a las dunas? Bueno, estos vehículos han evolucionado y ahora les decimos UTV. Básicamente son vehículos utilitarios deportivos. Hoy en RPP al volante vamos a probar una de estas líneas. Vamos a conocer el mundo de los canales. Bueno, Pepe, explícame básicamente qué es un UTV. Porque ese es un camino medio nuevo, ¿no? Hace muchos años le decían tubulares a todos estos vehículos que la gente armaba acá y con los que se iban a las dunas. Pero ahora ya todos son achuaradasos y les decimos UTV. Claro, UTV es lo que en inglés se dice Utility Vehicle. Es un vehículo utilitario deportivo, pero nosotros de chicos lo conocíamos como los tubulares. Claro. De ahí salieron los boogies, pero eran hechos, digamos, artesanalmente, ¿no? Sí. Ahora ya vienen de fábrica, homologados, digamos que hay un ingeniero que ha hecho un trabajo, no un mecánico. Y ahora tenemos unos autos muy divertidos, muy seguros y muy confiables, que es lo más importante, ¿no? Es un juguete de fábrica. Exactamente. Un juguetazo. Un juguetazo de fábrica hay de diferentes niveles, ¿no? Si quieres ir a la playa y llevar el cooler, o si quieres ir a competencias, hay de todo, ¿no? Claro. Es un mercado muy amplio, ¿no? Si quieres ir al Dakar también, ¿cuándo es el UTV? Si quieres ir al Dakar, eso también tienes tu UTV para eso, ¿no? Exactamente, ¿qué es? A ver, muéstramelo. Bueno, básicamente es una estructura tubular, por eso se llaman tubulares UTVs. Y lo que caracteriza esto es que es muy estable, tiene una suspensión increíble. La suspensión tiene un recorrido gigantesco. Exacto. Son, digamos, inspirados en vehículos Trophy, pero para uso de, como se dice, de mortales como nosotros, que podemos ir a divertirnos, ¿no? Pero con una suspensión que, digamos, jamás vas a tener un dolor de espalda acá. Ya, ah, ya, ok. Entonces es súper cómodo, a pesar de los saltos y los golpes. Es que está hecho para alguien que hasta he visto que salen con su familia, con su esposa, inclusive yo le enseñaba a manejar a mi hija en esto y olvídate, estás feliz, ¿no? ¿Y el motor cómo es? El motor es un motor Rotax, o sea, este es un producto de Can-Am, que es una fábrica mundialmente conocida, y el motor es Rotax, hecho en Austria, y es un motor, este, trasero, posterior, de rotativo, ¿no? Es un motor, este, de tres cilindros. ¿Ya? 900 centímetros cúbicos, que parece poco, pero... Pero empuja... Tiene 172 caballos, ¿no? ¿172 caballos? Sí, ese es el estándar de fábrica como viene, para los mortales. Creo que la ñaña tiene como 180 caballos. ¿Este tiene 172 tan chiquito? 172, correcto. Ha ido evolucionando, bueno, pero hay diferentes niveles de los tres, ¿no? Hay desde la playa, que tiene 50 caballos. ¿Ya? Hasta este, ¿no? Exacto. Que es el más divertido, sí. Digamos que es uno de los que la gente los busca, porque si tú te compras una camioneta, a veces para ir a hacer off-road, este, las vas a terminar destruyendo y malogrando lo que te sirve para todos los días, ¿no? Ya. En cambio acá, esto se ensucia, como hemos ido ahora, y digamos que no duele tanto, ¿no? ¿Qué tan caro es arreglarlo? ¿Qué tan caro es el mantenimiento? Mira, en estos vehículos romper algo sería bien raro. Mayormente veo clientes que solo cambian aceite, ¿no? Salvo que salgas a hacer alguna locura, pero en un suelo normal, en el desierto, en realidad no rompes nada. El mantenimiento está 50 horas, ¿no? Que es bastante, en este caso, no se usa para ir en la ciudad, ¿no? Y, este, digamos que es relativamente barato, ¿no? El mantenimiento. Yo me compro uno. ¿Hay varios talleres o hay un solo taller especializado? En Lima, en Acospora, ahí en Barranco, tenemos un muy buen taller, acá en Asia, en el kilómetro 98, hemos implementado otro taller con almacén y te lo recogemos de tu casa, lo dejamos, ¿no? Allá. O sea, lo compro y me viene con el mismo lugar para hacer mantenimiento, en el mismo lugar a los repuestos. Y lo prendes, pones H, que es, este, para adelante. Sí, presionas freno. Ya estás, pones 4x2, 4x4. Contra, 4x4, 4x4. Ya estás, lo único que tienes que hacer es apretar el botoncito. Y... No, esto es para cuando haces... Esta unidad viene preparada también para salir en... Hacer como escalada en rocas y tiene un sistema que va subiendo las rocas, ¿no? Es un... Es algo... No va a ser freno. Exacto, es más especializado. Pero nosotros, como acá, tenemos dunas y pistas, ponemos trail, que es como camino off-road. Y este es para regular el timón electrónico, o sea, más suave o más duro, ¿no? Ya, acá está. Ahorita está en el nivel intermedio. Perfecto. Bueno, pues, eso te da más maniobrabilidad. Es que... Es muy suave, se me va a ir. Claro, esto es para que las personas, de acuerdo a su nivel de manejo, o si quieren más suave, más duro, lo vayan regulando, ¿no? En el caso, yo lo utilizo en el más suave, ¿no? Porque es, vas manejando, si quieres, con una... Ya sabes, pues... Ah, también, claro. Pero también el intermedio está bien. Y ahí, ¿cómo hago? O sea, muevo la palanca. Claro. Bueno, pones H. Y ahí estás en H. Y ya es todo para adelante. ¿Ya saló? Ya sales. ¿Tengo freno de mano? No. El freno es P de parqueo. ¿Esto para qué es para agarrar? Para el copiloto. Para tu copiloto que se va a agarrar ahorita, de todas maneras. Ya, entonces, ¿qué? Acá me voy a dar una vuelta y... Acá te das una vuelta y... Está asegurado, ¿no? Por supuesto. Ya. Pero ahí nos vemos, que es eso. Listo. Ok, suerte. Te lo voy a cuidar. Diviértete. Con el teléfono viníte. Dale. Te lo voy a cuidar. ¡Gracias! Una de las cosas más bajas de los Can-Am es que si ya quiero llevar mi diversión un poco más allá, incluso puedo convertirme en piloto profesional y correr todas las carreras que existen con un Can-Am. Exacto, con el Maverick XP de Can-Am tenemos ganados en Dakar 2018 y 2019, o sea, la marca ha ganado y tiene uno de los vehículos más confiables en Dakar. ¿Este es un vehículo dakariano? Sí, este es. ¿En este corrido es el Dakar? En este corrió el Dakar, en este corrió Juan Carlos Uribe y así es como se corre, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, si quiero convertir, si me compro uno y quiero convertirlo en uno de carrera, ¿qué hay que ponerle? Bueno, todo es estándar para el Dakar, el motor, el chasis, todo, lo único que hay que ponerle son los elementos de seguridad, lo que es importante en el Dakar. En las butacas, en los extintores, o sea, el Dakar se preocupa mucho por la seguridad de uno, ¿no? Entonces, fuera del look del vehículo, se le ponen las butacas, el extintor, un par de cortacorrientes y en realidad no hay mucho más que hacerle. ¿Jaula? Una jaula, digamos, homologada, fía, no, que es importantísimo. Entonces, solamente le cambias la jaula y le ponen las butacas y el extintor, que es lo que te piden por reglamento. Básicamente eso y algunas cosas más, pero básicamente de look. En esto, como se dice, el vehículo casi, casi está preparado para correr el Dakar. ¿Un Canama ha ganado además el campeonato nacional? Es el Aníbal Aliada. Aníbal Aliada, oficiado por la marca, acaba de ganar el campeonato de rally nacional, exacto. ¿Uno puede ser campeón nacional en uno de estos? Sí, exacto, ¿no? Y el vehículo de Aníbal es un vehículo prácticamente estándar, ¿no? Estándar. ¿Cuántas categorías hay? ¿Cuántas? Le decías que dependiendo del caballaje y todo, también varía el precio. ¿Cuántos tipos de Canama tenemos? En UTVs tenemos desde 500 centímetros cúbicos hasta 1.000 centímetros cúbicos, ¿no? Y tienes productos desde, como te digo, ir a la playa hasta para correr, ¿no? Tienes como unos 8 tipos de UTVs. ¿8 tipos? Y para trabajo. También vendemos para minería, para agricultura, para otras cosas. Los que no están acá ahorita, ¿no? Ya. ¿Y cuál le recomiendes a alguien, por ejemplo, que, de acuerdo, nunca ha hecho nada de esto, nunca ha ido a las dunas, a la tierra, pero sí quiere uno para divertirse? Claro, mira. ¿Por dónde empezar? La ventaja de los tubulares, de los areneros, es que tienes una jaula. O sea, tienes algo que te protege. Y segundo, que es facilísimo manejar, porque tiene un timón. O sea, no es como otro producto, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es, bueno, comprar el vehículo y nosotros damos instrucción, ¿no? Ah, me viene con clases. Es importante porque, primero, que son rutas que nadie conoce y hay que enseñarles por lo menos dónde ubicarse para que no se pierda y de ahí enseñarles a divertirse. A divertirse. Así es, así es, a disfrutar el producto, ¿no? Y ustedes tienen comunidad, ¿no? Por ejemplo, eso es una ya también estándar, pero veo que siempre salen todos los fines de semana. ¿Cómo es para, cómo puedo ser parte de tus amigos? Sí, bueno, nosotros como tenemos años en el mercado, se han creado unas comunidades muy grandes. Fomentamos todos los meses y todos los fines de semana que la gente utilice los vehículos, los comunicamos con ellos para invitarlos a nuestros eventos, ¿no? ¿Cuánto cuesta en UTV? Bueno, tenemos desde 40.000 soles para arriba, ¿no? Desde 40.000 soles para arriba. Sí, exacto. Depende para qué lo quieras, ¿no? Depende para qué lo quieras. Pero digamos que el producto más caro, este, cuesta algo de 100.000 soles. ¿100.000 soles son qué? 35.000 dólares. Sí, no son nada. Perfecto. Muchas gracias, ¿no? Nos hemos encantado. Nos hemos divertido mucho, sí. Nos hemos divertido. Nos hemos ensuciado. Hemos dejado todas cosas asquerosas, ¿no? Sí. Pero está... Bueno, nos hemos desestresado un poco. Un poquito, sí.